Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión voy a inaugurar una nueva sección trayendo aplicaciones externas a la tienda oficial de Oculus. No son piratas sino son aplicaciones que por lo que sea no han sido aprobadas por Oculus para estar en la tienda oficial o sus desarrolladores están en beta o en alfa y las están ofreciendo por otros medios y bueno que quiero traer cada semana una aplicación de este tipo y vamos a empezar esta semana por si de quest que tenéis algún tutorial y os dejaré arriba de cómo instalar aplicaciones de si de quest en nuestras Oculus Quest y vamos a empezar con la aplicación Cosmic Flow que creo que es una aplicación muy apropiada para los momentos que estamos viviendo ya que estamos todos muy estresados con el tema del coronavirus que nos están bombardeando con las noticias que bueno te hacen pensar entonces esta es una aplicación de relax para desconectar del mundo y creo que es interesante para vosotros a ver qué os parece vamos dentro bueno ya estamos dentro del Cosmic Flow que es una especie de coronavirus nunca mejor dicho creado por fractales la música está muy bien y es muy inmersiva y la verdad es que da una sensación de paz y relax brutal hay muy pocas opciones digamos ya os comentan que os podéis poner la situación más cómoda que podáis si tiráis la cabeza hacia arriba y apretáis el botón se reorienta hacia vuestra orientación luego un pequeño bug que tiene si marcáis con el botón derecho estar no funciona tendréis que hacerlo con el botón izquierdo esto lo encontrado en esta última versión porque el anterior funcionaba bueno le dais a start el botón y entramos dentro y bueno es disfrutar de estos fractales la verdad es que se ven súper bien la calidad es brutal el sonido está muy bien y sobre todo está programado a nivel matemático que va siempre evolucionando y es como una especie de viaje astral hay poca cosa más que hacer el desarrollador dice que va a ir implementando diferentes espacios pero con este único espacio ya merece la pena la experiencia ya os comento que es muy hipnótico pero en estos momentos de presión y de preocupaciones la verdad oír este tipo de música con estas imágenes así tan tan etéreas esto es croma coronavirus que nos invaden o realmente te traslada a una dimensión paralela las partículas están súper bien logradas y la música que transmite una paz y tranquilidad que está muy bien y sobre todo la profundidad que consigue me parece brutal la profundidad lo que más me sorprende es la definición que tiene y la suavidad y tantas capas de información de partículas está muy logrado la la sensación de profundidad diferentes capas de información os aconsejo vivir la experiencia relajadamente con una silla giratoria para poder disfrutar estos estos momentos parte si apretáis el botón os recalcula la posición veis al fondo como se generan las partículas y y y y y Gracias por ver el video. Si os fijáis en los diferentes detalles, se van generando aleatoriamente y cada rincón tiene su atractivo, parece que veáis caras y efectos, muy especial. Allí mismo parecía una cara. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.